Al servicio Claudio Pignata, enfrentando a Mauricio Carro, por la final de Beijing, correspondiente a la tercera categoría de circuito tenis. Estamos en la cancha número 6 de la sede de comercio. Gran passing de Claudio. Esto es 15-30. Es larga, es el revés, 30 iguales. Se repite el primer saque. 40-30 para Claudio. Tras ese error no es forzado con el smash. El Claudio sostiene su servicio. Primer set para carro. Por 6 a 1, ahora estamos dos iguales en este segundo parcial. Se repite el primer saque. Ahora sí, segundo servicio. Buena pelota. Pica. Pica. El pi que no juega a favor. Esto es 0-15. Sí.